Tommy Reynolds a mi derecha, Larissa Serrano a mi izquierda. Debería haber empezado al revés, Larissa a mi izquierda porque es la dama, Tommy a la derecha. Bueno, vamos a repasar, Tommy, ¿te parece lo que nos traías al principio del programa? ¿Qué pasó con Araceli? Sí. Que se terminó convirtiendo en tendencia en las redes por sus dichos. Exactamente, bueno, ayer, si ustedes obviamente consumen las redes sociales, principalmente Twitter, veíamos que soy feminista, el hashtag numeral soy feminista, fue tendencia durante todo el día. Básicamente por las repercusiones que tuvo las palabras de Araceli González el otro día en Intrusos. ¿Qué dijo básicamente? Lo escuchamos en el día de ayer acá en banda. Bueno, dijo básicamente que ella no es feminista, porque dijo, mucha gente me dice que soy feminista a partir de la condena que hizo contra Cacho Castaña en lo de Mirta Legrán. Que a ver, es algo que condenamos absolutamente todo. Creo que el 98% de la población argentina condenó justamente los dichos de Cacho Castaña en su momento y no por eso somos todos feministas. A ver, ahora nos metemos directamente en el debate, si les parece. Pero antes, si quieren escuchar lo que dijo Araceli, repasamos lo que dijo en Intrusos y que después obviamente originó todas las repercusiones, tanto positivas como negativas, de los famosos y también de la sociedad en general. A ver. Ahora bien, bueno, mientras tanto les cuento. Lo dijo en Intrusos, el otro día lo pasamos en el día de ayer acá. Dijo, a ver, precisamente, la respeto muchísimo a las mujeres, obviamente, pero tengo un hijo varón precioso y un marido hermoso. Es lo que dijo Araceli González. Respeto mucho a los hombres también. Eso obviamente se desligaba del mote de feminista que la sociedad le impuso, o muchas actrices en realidad le impusieron, cuando defendió a Cacho Castaña. Hay que decir, uno cuando, perdón, cuando defendió, digamos, a, claro, no a Cacho Castaña, sino que condenó las palabras. O sea, ella cuestionó los dichos de Cacho Castaña en un momento en el que se la vio inclusive incómoda en la mesa de Mirta Legrán porque Mirta Legrán decía como que le habían parecido que eran, habían sido demasiado duras las críticas para alguien que es un hito de la cultura contemporánea en nuestro país. Araceli lo condenó. Sí, como todo. Y por eso le dijeron feminista. Claro, bueno, vamos a escucharlo, ¿te parece, Norita? Dale, a ver. Personalmente me da taquicardia todo esto. Yo te juro que en la mesa de Mirta estaba tratando de no hablar. Yo soy muy visceral. Escuché ahí que dijeron que soy feminista. No, yo no soy feminista. Las respeto muchísimo, pero yo, la verdad, tengo un hijo varón hermoso, tengo un marido precioso y respeto mucho a los hombres también. Me parece que en ese sentido ambos géneros se tienen que respetar. No, no soy feminista. Pero sí me parece que la mujer quizás durante muchísimos años ha tolerado cosas que no se atrevía a hablar, que quizás le daba miedo a hablar, por miedo a que no le crean. O quizás muchas mujeres por trabajar han sido acosadas. Hay miles de casos de esto. Lo que pasa es que Estados Unidos alzó la voz, fueron las primeras mujeres que alzaron la voz. Y a partir de ahí yo creo que todas empezaron como a animarse a denunciar estas cosas. A mí, como lo dije en la de Mirta, me parece terrible. Me parece terrible si una mujer lo miente, o sea, miente. Y me parece terrible si es verdad. Yo creo que está bien denunciar. Denunciar nos protege. Denunciar también hace que esto no continúe. Y que las mujeres podamos tener dentro de lo laboral un respeto que debemos tener también como mujeres. Es muy importante. Nadie tiene derecho a tocarte la cola. Nadie tiene derecho a decir guarangadas. A expresarse mal con una mujer. Digo, me parece que esto está en lo básico de una educación en el hogar. También sé que hay una época en que esto era común. Así como decían ahí la música de Cacho, donde decía si estás con otro te pego, te mato. Y las mujeres arengaban esto, cantaban esto. Me parece que es otra era. Me parece que todo eso quedó de modé. Creo que hay otra era. Hay otra camada de jóvenes que también buscan otras cosas. Y creo que esto va a ayudar a esa camada de mujeres que silenciaron mucho tiempo todo. Yo soy pro a esto. Me parece que esto es lo mejor que puede pasar. Bueno, a ver, yo hablaba fuera del aire con Tommy y con Lari. Decía, Tommy, como a veces, tal vez puede ser que sea el verano, ¿no? Que nosotros reflejamos lo que ayer fue una polémica en las redes, una polémica instalada. Pero la verdad es que Araceli no dijo nada grave como para que se la tildara de algo. Tenemos que poner rótulo a todo, ¿no? Es como que tenemos que sellarla. Pero ¿por qué hay tanto miedo de quedar pegado al feminismo? Porque por ahí no se entiende lo que es el feminismo. Para mí hay de todo. Pero para mí dentro del feminismo hay de todo. Sí, pero me parece que tiene que ver con los mitos que hay alrededor del feminismo. Para mí. De hecho, yo voy a reconocer algo. Yo también hablaba con Araceli. Sí. Yo decía, no quiero sonar feminista extrema. ¿Y qué es feminismo extremo? Digo, la gente fundamentalista anda por la vida reticiendo cosas. Fundamentalista era la palabra que quería decir hoy sobre eso. Me parece que es distinto a la ortodoxia. Pero cómo uno toma cada concepto y cómo lo vive y cómo lo muestra, eso depende de cada uno. Ahora, ¿por qué tanto miedo al feminismo? Porque yo tenía la confusión pensando que el feminismo era lo contrario al machismo. Por eso. Yo tenía ese miedo. Pero, perdón, vos mismo dijiste. Yo tenía ese miedo. No, está bien, pero digo, ¿hay feminismo extremo? Para mí sí hay feminismo extremo. Sí, pero el feminismo es algo malo. No. Tiene que ver con los mitos que hay alrededor del feminismo de creer que es lo contrario al machismo, de creer que son anti-hombres, ser feministas, ser anti-hombres. Bueno, pero, 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 no, pará, hay feminismo extremo, tampoco, yo entiendo tu punto. No sé si es feminismo, eso que nosotros llamamos, y yo también, fundamentalismo del feminismo, tal vez no es feminismo. Pero ellos se consideran feministas, las que son, digamos, las que llegan a un punto que vos decís, ah, pará, pero yo soy feminista, te dicen. ¿Te acordás la vez que hablamos acá? Pero yo soy feminista, y alguna vez me escuchaste hablar de una manera así extrema. No, estoy hablando del extremismo. Pero por eso, pero acá se está hablando del feminismo extremo como algo malo. Se está hablando del feminismo como algo malo. Ella dijo, yo no soy feminista porque tengo un hijo. Hay, a ver, Aracel es una chica inteligente, yo sé que sabe lo que es el feminismo. Hay un grave error conceptual de creer que es ser anti-hombres, que es algo contrario al machismo. El feminismo es luchar por la desigualdad social. Sí, claro. El machismo es todo eso, es crear el poder de manera desigual que se traduce en violencia, que en el último de los casos, en lo más grave, termina con femicidios. Hoy la etapa de Diario Popular tiene, en los primeros 15 días del año hubo 13 femicidios. Es el extremo, es el punto más violento, es el punto más grave de la violencia de género, ¿no? Sí, igual yo no concuerdo. Pero eso es machismo, ¿o no? O eso te viene del machismo. Pero el feminismo no es lo contrario al machismo. Está bien, pero la agresión, hay grupos de mujeres que embanderándose en el feminismo agreden a los hombres, eso es verdad, existe. Sí, hay mujeres. ¿Eso es feminismo? No, pero... No es feminismo. El feminismo yo lo entiendo como la lucha por la igualdad de género, ¿no? Acá hemos hablado más de una vez, que la última vez me parece, fue acá, ¿no? Que decíamos que hay chicas jovencitas, que yo recién me he enterado que esto ocurría, que de repente en la parada de colectivo, cuando un hombre con un gesto de caballero la quiere dejar subir... Sí. Dicen, no, y se enojan y se molestan, ¿cómo me vas a dejar subir? ¿Por qué me vas a dejar subir? ¿Qué me crees que es esto del sexo débil? Y tal vez tuvo un gesto de amabilidad, de caballerosidad. Digo, ¿eso es feminismo? No, eso también es estar confundido. Ah, ok, está bien, estamos de acuerdo. Pero es lo mismo de lo que estamos hablando recién. Perfecto, no es feminismo. No es hombres versus mujeres. Sí. No es eso, es luchar por la igualdad de oportunidades y de derechos. Cuando Araceli defendió ese plantón en la mesa de Mirta contra los dichos de Cacho Castaña, estaba siendo feminista. ¿Y qué tiene de malo? ¿Qué es una mancha venenosa del feminismo? ¿Eso es ser feminista lo que hizo Araceli en la mesa? Es un acto de feminismo, claro. Yo no sé, me parece... Luchar contra el acoso es un acto de feminismo, por supuesto. Yo no estoy... Porque, y los hombres son feministas, entonces, que luchar contra el acoso, vos decís. Por supuesto. De hecho, Araceli, por cómo cuenta que cría a su hijo, está criando un hombre antipatriarcado, porque te cuenta cómo lo cría y está criando un hombre con pensamientos feministas. Pero eso no está mal. Ella dice, yo no soy feminista para que no le ataquen porque es como si fuera algo contagioso y peligroso el feminismo. Sí, yo lo que no sé es si todo tiene que tener rótulo, la verdad. Para mí... Pero, ¿conocés alguna otra cosa, algún otro rótulo que se plantee como peligroso como el feminismo? Sí, ¿en qué sentido? ¿El género? Claro, porque me decís esto de ponerle rótulo. ¿Y los otros rótulos no molestan? ¿Molesta el feminismo? No, me parece que el machismo sí se entiende como algo que va a favor de la desigualdad en el género. Yo no sé si la defensa de la igualdad o de los derechos de la mujer, que durante años estuvo... Acá hablamos mil veces de la diferencia entre los salarios, no solo la violencia física, que es lo más extremo y lo más doloroso, sino la violencia verbal, la violencia emocional... La violencia económica, la violencia obstétrica es... Exactamente. Un montón de cuestiones que, por el machismo extremo y que muchas veces fue naturalizado en nuestra sociedad, quedó como soslayado y recién hoy se humaniza el sufrimiento de la mujer por todas estas cuestiones. Entonces, no sé si el mensaje de embanderarse por la igualdad de derechos tiene que tener un rótulo. ¿Por qué? Si no va una cosa en desmedro de la otra. Me parece bárbaro defender los derechos del hombre, como me parece importantísimo defender los derechos de la mujer que fueron mucho más vulnerados durante la historia de nuestro país y de la humanidad. Pero por eso se lucha por la igualdad de derechos, pero no se excluye al hombre en el feminismo. No se excluye al hombre. No, no, me parece que no. Si hay una confusión conceptual. No, me parece que no se... Yo creo que todos los que, a ver, todos, hombres y mujeres, obviamente, que somos feministas, digamos, pues yo también, digamos, en ese sentido lo soy, porque defiendo obviamente a la mujer, defiendo la igualdad de género y defiendo obviamente los derechos adquiridos y los que todavía tienen que adquirir las mujeres, muchas veces no entendemos lo que es feminismo. Incluso yo, digamos, yo ahora con todo este tema de que gracias a Dios sale a la luz y que se empieza a hablar, empiezo a entender un poco lo que es el feminismo. Ahora, me parece que hay un error conceptual de que muchos no lo entienden todavía o no lo entendemos. Yo también, porque, digamos, yo también me mezclo un poco. La escucho hablar y hablar, me parece que lo tiene más claro. Yo, la verdad, soy ignorante en el tema, digamos, en este sentido, porque no lo entiendo. Sí me adhiero a que yo soy feminista en el sentido de que peleo por la mujer también, en el sentido de que me gusta que tenga los mismos derechos y se merece los mismos derechos y somos todos iguales. Ahora, me parece igual, en contrapunto a esto, que hay muchas mujeres mediáticas, famosas, que agarran la bandera del feminismo, que agarran directamente el liderazgo del feminismo acá en la Argentina y sí van a una tendencia extrema de el hombre es tal cosa, el hombre es tal cosa, el hombre nos rebaja. Y ahí me parece que está justamente la equivocación. Yo la escucho hablar a Malena Pichot, por ejemplo, que es un ex... Digamos, eso no es feminismo, eso ya me parece un extremo, debe ser otro rótulo el que tiene. Por eso cuando hablamos de feminismo extremo, me parece como que, por ahí no es el rótulo que amerita, pero ella es un extremista. O sea, ella habla todo el tiempo en contra del varón, básicamente. ¿Entendés? Una cosa es defender los derechos de la mujer y otra cosa es darle y darle al varón, que eso es lo que a mí me parece que está mal. Totalmente, y yo tampoco estoy a favor de eso. Pero bueno, cuando escuchamos feminismo, ¿a qué nos asociamos muchas veces? A Malena Pichot, por ejemplo. Claro. Es una referente. Y la verdad que no es la postura que tenemos que adquirir. Será... Gracias por ver el video.